O cuan amor inagotable, fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Cantaste ahora Señor, ¡vive! Ha sido lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama ¡Qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias Señor Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Oh cuan amor inagotable, fidelidad incomparable Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama ¡Qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias Te damos gracias Tu pueblo dice gracias Te damos gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque han hecho grandes cosas por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grande y bueno es mi Dios Y toda la creación se levanta Y delante de su trono proclama Que grande y bueno es mi Dios Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios Porque grandes cosas ha hecho Dios